Danza el futuro Danza el futuro Danza el futuro Danza el futuro Cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a j fifteen a parado, quiero ver este futuro. Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi a mi lado, nadie va a j� túل, non te va a j shrimper. Oi, 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 é para quebrar, Kuduro, vamos dançar, Kuduro. E y, oi, 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 oi. Seja morena, loira, ven a bailar é altar, Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas